...en Toplín Vargas, se escondían cuatro laboratorios de producción de cocaína. Se encontró también hoja de coca picada, cal e insumos químicos y 20 sacos de marihuana. Al final del operativo, el presidente Vizcarra comentó, el objetivo es cuidar y proteger nuestras fronteras. ¡Gracias! Y ahora vamos con la música de Perú. Y llega a 6 voltios con el tema Día Plástico. Se lo dedicamos... Y yo aquí me equivoqué porque antes lo dediqué y era en Bolivia. A Monita Rodríguez, que es de Lima y vive en Roma. Entonces, para vos, Monita... 6 voltios y Día Plástico. El Real es Humano. ¡Gracias! 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 Día Plástico. En el cual casi morí. ¡Casi morí! Dice de ti que me robes como por lo demás. Te esperaré. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hay una frase que dice, para comenzar viene el día, recuerda que los doctores del mundo son, doctor tranquilidad y doctor sonrisas. Y hay otra que dice, comienza tu jornada consciente que tu experiencia es un sabio que se ha hecho a tropezones. ¡Gracias! ¡Gracias! L'información del Perú en lingua italiana. Wagner, la comisión electoral judicial va por buena strada. El presidente de la Comisión del Sistema de Justicia, Alan Wagner, señaló que el laboro del grupo va por buena estrada, después de reunirse con los titulares del Poder Judiciario, del Ministerio Público y la Comisión de Justicia del Parlamento. Y ha sostenido que la Comisión ha iniciado su labor identificando un importante número de temas que propondrán al presidente peruviano Martín Vizcarra, sobre los cuales están realizando consultas con las autoridades con las cuales se están reunidos. Y ha sottolineado que en 12 días de funcionamiento evidentemente no se puede elaborar una propuesta integrada del sistema de justicia, pero ha precisado que propongamos temas importantes de alta sensibilidad para los ciudadanos. Un narcotrafico en la frontera Perú-Colombia, 51 personas, personas arrestadas. El alcalde de la región Putumayo, Floretto, segundo Julca, en una entrevista hablando del hecho de que el gobierno había decretado los estados de emergencia en aquella localidad, de la presencia de grupos armados legados al narcotrafico, dice que esta misura peyoraba ancora di più la sua situazione personal, dopo la constante menace de morte che aveva ricevuto. Y a aquella stessa hora, en la localidad de Huepi, siempre en la región Putumayo, se metteva en moto el mayor operativo contra el narcotrafico realizado en la frontera Perú-Colombia. En el operativo era presente el presidente de la República, Martín Vizcarra, el ministro José Huerta de Defensa y Mauro Medina del interno, los capos policiales de la Forza Armada y los dos procuradores antidroga y uno antiterrorismo. Hanno partecipado 373 agenti tra policiotti e militari, son stati detenuti 51 persone e in casse vicine alla laguna Paccora a Soplinbarga si nascondevano 4 laboratori di produzione de cocaína. E' stato trovato anche folie de coca tritada, calci e prodotti chimici per realizzare la pasta bianca e 20 sacchi di marihuana. A la fine dell'operativo, il presidente Vizcarra ha comentato, l'obiettivo è controllare e proteggere le nostre frontiere. No. labor cumplida en perú nos vamos al aeropuerto del callao a tomar el avión para dirigirnos al país tropical vale vamos no no en las 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 Tu pelo mojado, mi piano afinado, solo una noche más Dulce amor, te quedaras, nada más más la ciudad Solo otra noche más Y llegamos a Brasil, a Río de Janeiro Y aquí se ve que es un país tropical Estamos en invierno, pero hace las 12 y 2 minutos Hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado Como entre la ciudad eterna, entre Roma y Río de Janeiro Hay 5 horas de diferencia, en Roma, la ciudad eterna Son las 17 y 3 28 grados y el cielo está parcialmente nublado Poco nublado, mejor dicho La información do Brasil ¡Vivinibus! 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 ¡Gracias!